Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo hemos dicho otra vez, pareciera que estamos hablando de una cosa así tremenda y en realidad ya está entre nosotros y la usamos permanentemente. Gracias Ariadna por estar aquí con nosotros, un placer. Un placer estar acá, muchas gracias. Ya casi que es inevitable, ¿no? La inteligencia, o sea, no vincular los negocios con la inteligencia artificial parece que te quedas afuera de todo. Exactamente, sí, sí, está siendo algo que lo estamos usando todos los días, por ahí no somos tan conscientes de su uso, pero sí, está en todos lados, la usamos todos los días y bueno, es un desafío aprender a utilizarla y tomarla como una herramienta también. Nosotros siempre tratamos de explicar eso, que la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos a los seres humanos, sino que viene a ser un apoyo, una herramienta en la cual yo puedo utilizarla para mejorar mi trabajo, por ejemplo, mis capacidades. ¿Qué es Córpora? Explícanos eso primero para poder entender justamente de qué lugar nos contás todo lo que nos contás. Bueno, Córpora es una empresa mendocina que fue fundada por mí y por Sol, mi socia. Que está por ahí Sol. Que está por ahí haciendo el aguante. Bueno, nosotras la fundamos hace ya tres años y es una empresa que está dedicada a acompañar a otras empresas para que puedan implementar tecnología en sus procesos, principalmente inteligencia artificial. Que hace tres años no hablábamos tanto de inteligencia artificial, ¿no? Como que hubo un boom con esto del chat GPT y todas estas nuevas plataformas o asistentes virtuales que aparecieron. Tal cual, sí, sí, sí. Cuando empezamos, éramos, todavía somos poquitos, pero cada vez vamos siendo más, pero cuando arrancamos éramos mucho menos y fue difícil entrar en un nicho o en un ecosistema como el mendocino, digamos, que por ahí es más tradicional, que le cuesta un poco confiar y demás. Y, bueno, poco a poco, con la aparición de chat GPT, que fue lo que hizo que todos entendiéramos un poco más qué es, nos empezaron a damar y empezaron todos esos cuestionamientos y también inquietudes de los empresarios y las empresarias porque quieren ser más competitivos, pero no saben cómo. Y, bueno, saben que lo que sí hoy ya es una certeza de que sí o sí tenemos que empezar a pensar en aplicar este tipo de tecnología en las empresas. Te diría que es prácticamente inevitable. Es inevitable. Hoy, por ejemplo, cuando hablas de inteligencia artificial en los negocios, es, por ejemplo, cómo vincularte con tu posible comprador, ¿qué sería? Traer al ejemplo concreto para poder entender. Bueno, para las personas que nos están mirando y por ahí no saben bien cómo materializar lo que es la inteligencia artificial, podemos pensar que la inteligencia artificial son sistemas que imitan el comportamiento humano. Es como algo que pareciera que es inteligente. En realidad hay un montón de teorías y filosofía acerca de eso, si es inteligente o parece inteligente y demás, pero más allá de eso, son tareas que están vinculadas netamente al ser humano, pero que actualmente las puede realizar una computadora, un software, un sistema, es como un cerebro informático que piensa. Entonces, esas tareas, como puede ser la atención al cliente, es decir, responder consultas de distintas personas comerciales o administrativas, las puede hacer una persona tranquilamente, pero también las puede hacer un sistema con inteligencia artificial que permita que se filtre, digamos, las consultas y a mí me lleguen esas que la inteligencia artificial no puede resolver. Entonces, muchos probablemente interactúan con asistentes virtuales o con chatbots, hacen consultas y después te pasan con una persona física. Claro, yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo con la obra social, directamente es un WhatsApp que te va respondiendo automáticamente y, bueno, te va orientando hacia eso que vos querés resolver, sacar un turno médico, una receta. A mí pasa, Clarita, y posiblemente Sofía, vos también te vas a decir que a veces abusan un poco de esto, creas un reclamo, por ejemplo, y te va y ponga unos 7, 4, 3, y vos vas perdido ahí en ese mar de alternativas. Quiero hablar con un humano. Y al final vos decís que me hable un ser humano, por favor, quiero explicar el problema que tengo. Está muy largo, borroso para la gente, una persona mayor que no entiende mucho del sistema, la verdad es que se le hace muy complejo. Me parece que por ahí es como dicen, está, no se abusa. Claro, eso también lo tienen presente ustedes, para evitar caer en esto. Sí, ahora lo que ustedes mencionan son asistentes, digamos, que funcionan con opciones. Claro. Lo que se está empezando a aplicar ahora, se está empezando a ver más, es una especie de chat GPT, pero para cada empresa. Entonces, vos le podés hablar a la inteligencia artificial generativa, que se llama así porque genera justamente cosas como chat GPT, le podés hablar en lenguaje natural, que es el que hablamos todos, y te responde en el mismo lenguaje. Eso estaría buenísimo. Y es mucho más intuitiva la comunicación, resuelve más rápido, es más amena, más humana. Claro. Entonces, en eso es como que cada vez vamos a ir aumentando el nivel de humanidad que tiene la inteligencia artificial, y eso triplicado o exponencialmente por un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, no solamente en cuanto a chatbots, en la agricultura se está utilizando un montón, combinado con el uso de los drones, con inteligencia artificial, para poder mejorar la cosecha, para poder ver cómo está cada uno de los cultivos. Lo vimos hace poquito con Marcela Navarro, en el Rafael, donde se aplica, porque logran con los drones mirar desde arriba cómo están los cultivos e ir directamente a donde hace falta. Exactamente. O sea, se aplica en todo. En todo, en todo. Para conocer a tus clientes, segmentarlos, lo que hace Netflix cuando estás viendo una película, después te podías ver esta. Ya te saca la ficha, ¿viste? Dice, a mí, por ejemplo, yo veo la de Fórmula 1 y ya te ofrece la de Di María y te ofrece, dice, este vago va por acá. Claro. O las mismas redes, qué sé yo. Y esto, te escucha y de repente está pegando tu vacaciones. Están mirando para comprarte un par de zapatillas y te muestran todas las zapatillas del mundo. Sí, tal vez. Eso ustedes lo hacen, digo, direccionan y asesoran a la gente para que pueda hacerlo de manera correcta. Exacto, sí. Nosotros en el equipo tenemos distintos perfiles. Siempre se recomienda que cuando vas a hacer un desarrollo con inteligencia artificial, sea un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, en donde intervengan distintos tipos de profesionales, no solamente técnicos, sino también de blando, ¿no? Psicólogos, bueno, abogados, todo un poco de investigación, economistas, contadores, que permitan que el sistema que se cree esté lo más nutrido posible de toda la información que tenemos disponible, porque ahí aparece algo muy importante que son los sesgos, ¿no? ¿Cómo puede llegar a estar esa información perfilada para ir para un lado o para el otro? Entonces, bueno, hay que armar como todo ese ecosistema para crearlas. Vos que la tenés tan clara, Ariadna, ¿no? Pero también es un tema preocupante muchas veces a la hora de... Hoy por hoy vinculado a la política. Porque se habla de cómo direccionar al electorado hacia un candidato, o sea, brinda mucha alternativa, pero es todo un desafío, ¿no? Claro. ¿Cómo administrarlo? Han habido campañas muy polémicas, sobre todo en la política de Estados Unidos, cómo han usado a favor esta tecnología para llegarle justamente con ese mensaje que vos como usuario querés leer, porque ya te sacó la ficha de qué vocabulario usabas, cómo te manejás en las redes, y te lo diseña a medida. Exactamente. Sí. Sí, es un perfilamiento que se hace del ciudadano o del usuario para ofrecerle lo que cree que necesita. Entonces, bueno, hay que generar mucha conciencia y aprender, o sea, divulgar contenido, tratar de leer noticias para poder detectar, bueno, a ver, esto que me están diciendo acá realmente es así. Ser más crítico. Claro. Ser más educar. Eso es fundamental. Educar. Sobre todo a los más chiquitos que ya vayan creciendo con esto de buscar alternativas. Pero también, así como digo esto, está la otra parte, que para aquellos que son emprendedores que necesitan vender, bueno, quedarse afuera de esto es quedarse afuera de esto. Gracias. Gracias. Gracias.